Sábado 8 de septiembre, Natividad de la Virgen María. Del Evangelio de Mateo 1, 18-23. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre el Manuel, que significa Dios con nosotros. La liturgia nos presenta el texto evangélico donde aparece la genealogía de Jesucristo. Para el pueblo judío, presentar la genealogía de una persona era la garantía de pertenencia al pueblo, y una muestra más de querer mantener la identidad del pueblo de Israel. San Mateo presenta la genealogía de Jesucristo, y allí aparece también María. Es otra forma más, y esta vez seria, demostrar a todos que Jesús nace en el seno de una familia judía. Que Jesús es judío, y que es el anunciado por los profetas, y el esperado por el pueblo. Y todo fue posible por el sí de una muchacha de Nazaret. Hoy celebramos el nacimiento de María. La presencia de María en nuestra vida debería ser incuestionable. Ella es la criatura más humilde, la más pura, la más obediente. Nuestra mejor referencia para entender que nada es imposible para Dios. San Francisco de Sales, reflexionando en este día, escribía ¿Cuándo será el día en que Nuestra Señora nazca en nuestro corazón? En cuanto a mí veo claramente que no soy digno de ello, pero su hijo nació en un establo. Así que ánimo, hagámosle un sitio a esta santa reinecita. A ella sólo le gustan los lugares que la humildad y la sencillez han hecho profundos, y que la caridad ha ensanchado. Ella está muy a gusto junto al pesebre y junto a la cruz. Y no se preocupa cuando tiene que ir a Egipto, porque lleva a su querido hijo con ella. Al celebrar hoy la fiesta de la Natividad de la Virgen María, haremos bien en desear que nazca en nuestra vida. Y ello significa buscarle un lugar en nuestras palabras, un espacio en nuestro pensamiento, un gesto en nuestras acciones. Que hoy María nazca en tu corazón, y que hoy el Señor te bendiga. El Señor te bendiga. El Señor te bendiga.